Bueno, yo soy María Gabriela Zendoya Vergareche, nacida en San Sebastián, pero he vivido más de 30 años de mi vida en Francia, en Burdeos, en la región de Burdeos y luego en Burdeos, y bueno, empecé a comprar libros en Francia, la verdad, entonces, bueno, he estudiado Historia del Arte y ahora no trabajo, ya desde hace ya bastantes años, diremos, por circunstancias familiares, bueno, ha resultado eso, ¿no? Con lo cual he tenido tiempo, tengo tiempo, pues de mirar un poco lo que ha sido mi afición, bueno, pues a ver, yo compré un poco de arte y luego he pasado a comprar libros de arte porque pues ya no era el mismo presupuesto y bueno, pues la verdad que poco a poco ya, desde hace ya bastantes años, ha sido solo los libros de fotografía, que es lo que vamos a ver principalmente, ¿no? Y bueno, según han pasado estos años, estos últimos años, pues se ha convertido cada vez más en, bueno, mucho más que una afición, ¿no? Y un poco por lo que me decían los otros, me he dado cuenta que era una colección, más que, bueno, pues si yo iba comprando libros, muchos, pero ha sido un poquito a través de un poco de la visión de los demás, ¿no? De los otros, y de ir conociendo a más gente, fotógrafos, bueno, aquí en San Sebastián, del Fotobook Club, todo esto, ¿no? Y bueno, se ha convertido ya, pues mucho más que una afición, ¿no? Bueno, casi una obsesión, yo diría. Y bueno, aquí, pues gracias a esa obsesión, pues desde hace unos meses, diremos, pues ha empezado, bueno, pues me ha llamado de algunos sitios y para presentar un poco la colección, ¿no? Y por esto he llegado hoy aquí a Atlas, diremos, para hablar más de autopublicaciones, que es, bueno, solo una parte de la colección, pero bueno, una parte importante, yo creo. La colección es muy ecléctica, hay libros de muchos países, bueno, muchos libros españoles, pero libros de muchos países, porque yo compro, bueno, casi todo en internet, la verdad, porque es muy complicado, si no. Y entonces he traído bastantes libros muy distintos, para ver un poco, pues toda la variedad de autopublicaciones que hay, que hay muchísimas, desde fanzines muy sencillos, hasta libros ya muy elaborados. Libros hechos a mano, algunos, que me gusta mucho, porque me gusta mucho el libro objeto, el papel, y bueno, pues un poquito de todo, la verdad, muy variado, muy variado. Desde, pues, diarios íntimos, un poco diremos en esa línea, hasta cosas como políticas, bueno, algunos libros de guerra, como lo vemos, y desde gente muy poco conocida, hasta gente muy conocida, que usan también, que hacen autopublicaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video